Sí, la verdad que fue un momento en caliente. Revuelo alrededor de la figura de Leo Messi en redes sociales. Muchas decepciones con... Y vamos a hablar también de las brutales palabras de un exseleccionador francés que ha salido en defensa de Messi. Muchísimas críticas de todos los colores. Bueno, vamos con dos noticias de Leo Messi. La primera, vamos a hablar de lo último que se ha dicho sobre Messi y las declaraciones de su entrenador respecto al club de Rosario pidiendo al equipo que juegue para Leo y trabaje para él. Así decía, debe estar exento de ciertas tareas. Sus compañeros deberán redoblar esfuerzos para recuperar balón y crear movimiento para que desfile pases tan escasos en el fútbol actual, en espacios tan reducidos. Esto decía Galtier y ha salido en su defensa el exseleccionador francés Raimond Domènech, hoy analista del equipo. Galtier está de acuerdo con lo que hace su colega en el PSG y lo ha corroborado de la siguiente manera. Estoy de acuerdo con Galtier, incluso cuando Messi era más joven no defendía mucho, así que ahora con 35 años. En cambio, cuando tiene el balón en el área rival, algo está pasando. Y es que para el exseleccionador francés hay bastante similitud entre el PSG y la selección argentina campeona del Mundial. Lo dijo así, tiene un equipo en el PSG que en realidad está construido como el de Argentina. Todos están al servicio de Messi, que va a marcar la diferencia. Y todo esto lo provoca el gran nivel que está teniendo Messi en los últimos partidos, siendo decisivo ante las ausencias de sus dos compañeros de ataque de Kylian Mbappé y de Neymar. Seguimos hablando de Leo Messi y el gran revuelo que se ha creado alrededor de la pulga en redes sociales. Dicho de otra manera, Messi fue protagonista involuntario. Y es que la artista estadounidense Beyoncé se convirtió en la mayor ganadora de la historia del galardón musical de los premios Grammy. Y Tremor Noa la ubicó por encima del futbolista argentino con una frase que ha causado, como decimos, mucho revuelo. Dios no es Messi, es Beyoncé. De esta manera, el presentador de dicho premio ubicó a la cantante por encima del futbolista del PSG. Algo que no gustó nada en Twitter. Y es que la cuenta de esta red de TNT de América Latina replicó de manera oficial la frase dicha por el presentador en la gala. Y las respuestas de los usuarios a este tuit no se hicieron esperar. Se metió con una nación entera. Escribió uno de ellos. Messi es la persona más famosa del planeta. Ningún yankee se acerca a su fama. Así reaccionó otro. Miren que los amo a los dos, pero no amigo. Messi es superior a todos, incluida mi señora. Así afirmó otra usuaria. Ella no llenó toda una ciudad con millones de personas porque traía al país la copa del mundo. Si yo fuera Trevor, te diría perdón. La amo a Beyoncé, pero Messi es mi dios, nuestro dios. El dios de todos. Así afirmaron otros usuarios.